¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. Los invito a que se suscriban, que le den like, que le den click a la campanita y no se pierdan ningún otro video. En esta ocasión vamos a ver los horóscopos interpretados por el eclipse del día 2 de julio y vamos a ver de qué se va a tratar esta energía, cómo se va a estar manifestando para cada uno de los signos desde el día 27 de junio hasta el día 3 de julio. Y bueno, la luna va a estar pasando por los signos del niño interior, que de alguna forma representan nuestra juventud, representan ese apego paterno, esa necesidad de tener amigos, de vernos como adolescentes, jóvenes, listos para comernos el mundo. En fin, vamos a ver cómo se va a manifestar esta energía para cada uno de los signos del Zodíaco. Aries, esta semana va a ser muy divertida, sobre todo en el sector del romanticismo. Ahí donde tienes ese amor, esos sentimientos, esas emociones que vivir con tu pareja o esa gana de compartirlo con otra persona, van a estar, fum, eferveciendo. Para la gente que está soltera en Aries, simplemente vienen las opciones. Van a venir muchas opciones y tienen que ponerse las pilas, decidir y ser muy intuitivos para no equivocarse en su decisión. Ahora, en cuestiones de trabajo, ahí lo que yo te recomiendo es que no mezcles, porque va a ser una semana muy dinámica, muy interesante, donde muchas cosas se van a empezar a mezclar. Entonces, ten mucho orden, mucha organización en esta cuestión de cómo vas a trabajar. Ahora, en cuestiones de dinero, ten mucho cuidado porque vas a estar muy gastalón, muy gastalona y de eso no se trata porque vienen unos cuantos meses en los que vas a tener que ser un poquito austero. Entonces, bueno, pues trata de prevenir y no te metas en deudas, ten cuidado con las deudas. Bueno, como recomendación general, Aries, aparte de que vas a tener que súper divertirte esta semana y pasarlo muy bien, las decisiones que tomes las vas a tener que tomar un poquito más con cabeza fría, con una seriedad que de alguna forma pues va a ser difícil, va a ser difícil que estés tan serio, tan con los pies en la tierra cuando las cosas se están presentando con mucha energía de diversión. Bueno, tu mejor día de la semana va a ser el día 30, así que aprovechalo al máximo. Tauro, para ti va a ser una semana de mucha cosecha, de mucho fruto en cuestiones económicas y laborales, en la cuestión romántica, ahí es donde las cosas todavía no se ven muy claras, vas a necesitar más tu independencia, tu autonomía, es donde vas a estar reclamando un poquito de tiempo, un poquito de espacio y después, bueno, pues ya empiezas como que a ver, después de este eclipse, ya empiezas a vivir otras cosas, pero no me voy a adelantar porque ese va a ser material para el siguiente video. Pero, bueno, también otra de las cosas que tienes que saber como recomendación es que te desapegues de lo perfecto y de lo que creíste que era lo más ideal, porque de alguna forma esta semana en cuestiones de ámbito social, así como se dicen amistades, vecinos, co-workers, que podrían ser trabajadores que comparten contigo espacio, te van a desilusionar y ahí es donde vas a empezar como a querer huir, ten mucho cuidado con huir, Tauro, simplemente siéntate, ábrete al diálogo, establece las reglas, si necesitas cortar, pues corta, pero de alguna forma no dejes que esa desilusión tire todos tus sueños por la bomba. Tus mejores días van a ser el día 27, 28 y 29, así que vas a andar muy suertudo, muy suertuda, Tauro. Géminis, bueno, esta semana va a ser muy importante y muy divertida para ti en cuestión del romance, que ahí es donde tienes un sector de oportunidad. Podrías estar recuperando, conquistando o reconquistando a esa persona especial que de alguna forma ha cautivado tu corazón. Ahora, en cuestiones de abundancia vas muy bien con el trabajo, la cosa va muy, muy padre en cuestión laboral, pero esta semana sí podrías equivocarte y yo siento que tienes que tener cuidado en desprestigiarte o tirar por la borda toda esa confianza que se ha depositado en ti. Ten mucho cuidado, Géminis. Por lo tanto, mi recomendación general para esta semana, esta recomendación que te voy a dar es que no te arriesgues demasiado, que no hagas cosas buenas que parecen malas, sobre todo en el sector laboral donde puede lastimar o puede ser muy susceptible tu imagen, toda esta cuestión de que has generado confianza, que has generado ese valor. Y en el dinero vas muy productivo, muy eficiente, ya debes empezar a planear qué es lo que vas a hacer, cómo vas a capitalizar toda esta energía. Ah, sí, tus mejores días son el día 29 y 30, los días 29 y 30 de esta semana. Cáncer, mis amigos de Cáncer, muchas felicidades, porque ahora es su cumpleaños, el sol está transitando su signo y se inicia una nueva vuelta al sol. Muy bien, en el amor, bueno, ahí es donde vemos mucha necesidad de amor por ti mismo, por ti misma y de alguna forma tantos planetas, tantas energías, facilitándote ese gran ego, esa gran autoestima, pues de alguna forma te van a ayudar con la ley de atracción a traer más abundancia a tu vida. Ahora, en el trabajo, en lo laboral, todo lo que tiene que ver con tu esfuerzo, tienes que volver a comprometerte, a caminar esa milla extra. ¿Para qué? Para renovar esos compromisos y para lograr mejores cosas. Ahora, en cuestión económica, ahí es donde te recomiendo que te administres bien y que busques tu seguridad, la seguridad de todo tu patrimonio. Y ahora, como recomendación generalizada para esta semana, puede ser que te lleven ciertos sentimientos a extrañar ciertas épocas o a extrañar ciertas personas o a extrañar, bueno, como que está entrando mucha energía muy nueva a tu vida. Entonces, de repente podrías decir, ¡Ay, qué lástima, qué tristeza! Me he tenido que dejar eso para poder abrirme a esto nuevo. Pues sí, normalmente se puede sufrir un poquito nada más, pero vas muy empoderado, muy empoderada. Así que muchas felicidades, cáncer. Tus mejores días en esta semana van a ser el día 2 y el día 3. Leo, viene una semana muy, muy complicada para ti porque todas aquellas cosas que habías dicho, ¡No, eso jamás lo haré! Bueno, pues ahora viene el destino. ¡Uy! Y te va a dar así como la prueba de que tú dijiste que de esa agua no beberías. Pues ahora vas a beber de ella. Vamos a ver cómo se ve. En lo romántico, ahí es donde podría haber una vuelta hacia atrás, ¿no? Una especie de dar dos pasitos para atrás como para decir, ¡Ay, no! No me estoy atreviendo a caminar hacia adelante. Me da incertidumbre. Bueno, pues de eso se va a tratar esta semana en El Romance. También en cuestión laboral, ahí es donde vas a sentir como que necesitas regresar al punto cero, al punto de origen, al punto donde no había nada construido y eso va a ocasionar cierto síntoma de vulnerabilidad. Ahora, en cuestión económica, vas a querer más. Vas a querer más dinero, más ganancias, más de todo eso y lo vas a necesitar urgentemente. Así que proyectate con todo porque sí necesitas ser muy valiente en el sector económico. Ahora, como recomendación general, evita desilusiones. Me parece que hay mucha presencia de gente a tu alrededor, sobre todo visitando tu casa de la tristeza, donde se van a dar esos como destapes, esa cuestión de la verdad sale a la luz y de alguna forma vas a sentirte que no es posible, que es irreal, que es inconcebible todo esto que está pasando en tu vida. Bueno, tu mejor día de la semana va a ser el día 29, así que aprovechalo para tomar esas decisiones con mucha valentía, tanto para crecer como para desapegarte de aquellas cosas que ya son tóxicas para ti. Virgo, mis favoritos amigos de Virgo. Vamos a ver, ahí es donde vas a tener esta semana una tendencia a mirar al pasado, sobre todo en cuestiones románticas, emocionales, sentimentales. Vas a estar como muy pendiente de algo o alguien que dejaste muy atrás, que sientes que se rezagó o que la perdiste o que la tuviste que soltar. Y de alguna forma ahí es donde vas a estar extrañando a esta persona, pero tu tendencia a los amores platónicos es lo que de alguna forma se incentiva esta semana. Bueno, en el trabajo vas a tener muy buenos frutos. Enhorabuena Virgo, porque vienen las cuestiones de te habíamos prometido, pues ahora te cumplimos porque has logrado tus objetivos. En cuestión del dinero y lo económico, a mí me parece como que ya pasaste de lo que son promesas a los hechos, los sueños, todas esas cuestiones que anhelabas se convierten en realidad. Así que bravo, es buen momento para festejarlo Virgo. Ahora, en cuestión de recomendación, vas a andar empezando a sentir que te falta vitalidad, que te falta ánimo, que te falta energía. Como que vas a decir, bueno, pues que me agoté tanto que ahora siento que me he terminado toda mi energía. Bueno, pues busca la forma de que te vuelvas a motivar, que te vuelvas a levantar con energía. Recuerda que los primeros cinco segundos del despertar cada mañana son básicos para que podamos tener mucha energía positiva durante el día. Tu mejor día de esta semana va a ser el día 28, así que aprovéchalo y diviértete. Libra, bueno, para ustedes hay mucho éxito en toda la cuestión emocional, sentimental, ya sea compromisos de pareja, cosas que se empiezan a ver como más serias, como llegando a nuevos compromisos, a nuevas alturas. Y de alguna forma esto te va a hacer sentir muy feliz porque hay reciprocidad en el ambiente amoroso para ti, Libra. Ahora, en cuestión de trabajo, pueden suceder malestares físicos debido al cansancio o debido a cómo estás trabajando en tu día a día. Me parece que deberías mejorar tu descanso, dormir más o dormir como con un sueñito más de calidad. Para esto te puedo recomendar tal vez que puedas utilizar binaurales, binaurales para poder dormir y descansar realmente. Ahora, la reflexología podal también podría ser un gran recurso para ti antes de ir a la cama, antes de ir a dormir. Esto podría liberar tensiones, cansancio, agotamiento físico y de alguna forma que duermas mucho mejor. Ahora, en cuestión de dinero ahí en la profesión, tu profesión se trata de volver a valorar eso que estudiaste o retomar esa carrera que dejaste trunca o recomenzar estudios, seguir con esa continuidad porque ahí me parece que va a estar focalizado todo tu atención en esta cuestión de la carrera, de la profesión, de actualizarte. Bueno, ahora, como recomendación general, esta semana no pelees con la autoridad. Trata de ser cordial porque hay muchas energías que nos invitan a ser muy agresivos, sobre todo la semana pasada estábamos experimentando mucha agresividad. Bueno, pues esta semana ten mucho cuidado con reaccionar de esa forma agresiva con alguna figura de autoridad. Tu mejor día de la semana va a ser el día 29, así que aprovechalo mucho, Libra. Escorpio, en tu sector del romanticismo y también de aquellas relaciones íntimas muy, muy trascendentales en tu vida, vas a necesitar ser muy simpático, pero también aprender a escuchar y escuchar de otra forma. Me parece que ahí vas a necesitar hacer como un pequeño cambio, un salto, para que la relación pueda seguir adelante con mucha productividad y mucha fertilidad. Bueno, en cuestión de trabajo, ahí es donde vas a tener muy buenas ideas, pero por parte de terceros. Así que aprende a escuchar esas ideas que tienen los demás, porque podría ser que tú sí les puedas dar forma, que tú sí realmente las puedas materializar y después adquirir nuevas ganancias o mejorar el clima o mejorar la productividad y la eficiencia dentro de tu trabajo. Ahora, en el dinero vas muy bien y ahí solamente un asteroide kármico está demandando mucho más esfuerzo. Entonces, de alguna forma estás logrando buenas cosas, pero este asteroide Ceres está todavía presionando como diciendo quiero que quemes toda tu energía, quiero que te desgastes. Bueno, ahora, como recomendación general toda la semana, que no te dé envidia lo que otros han logrado. Me parece que ahí es donde vas a sentir que con menos esfuerzo otros han logrado mejores cosas que tú y ahí es donde podría estar tu talón de Aquiles este eclipse. Recuerda que así como recibimos el eclipse, esa energía se mantiene durante seis meses y nos podríamos estar saboteando, autosaboteando tanto esfuerzo, tanto trabajo que nos han costado las cosas. Ahora, muy bien, tu mejor día de la semana va a ser el día tres. Sagitario, esta semana será todo un reto para ti y de alguna forma vas a necesitar mucha paciencia, tolerancia y tacto, sobre todo tacto porque podrías estar hiriendo a la gente que está muy cercana a ti, sobre todo en la parte del romance. Ahí es donde me toca recomendarte que tengas una dosis extra de cálidez y de empatía emocional con esa persona especial. Ahora, en el trabajo ya se habían estado dando conflictos, alguna cuestión de rumores de separación, conflictos que tenías que resolver. Espero que esta semana ya le puedas poner ya un hasta aquí, un límite saludable para poder evitar ineficiencia. Y de alguna forma también ahí en lo económico vas a tener que revisar tus pendientes porque me parece que traes arrastrando alguna que otra cosita que va a necesitar solución aquí y ahora ya. Ahora, como recomendación general, me parece que confiar en la gente te va a ser muy difícil después de todo lo que se ha estado suscitando, pero tienes que lograr eso. Así que suelta, perdona, vuelve a estrechar esos lazos para que todo siga en pie. Ahora, tu mejor día esta semana va a ser el día 2. Capricornio, en tu vida emocional, sentimental y en la parte del romance, pues vienen cuestiones que yo podría decir épicas. Hay ciertas circunstancias, ciertas emociones que de alguna forma, cuando me refiero a épico, quiere decir que tienes que sacar todo el fuego, toda la pasión, todo eso de lo que estás hecho o hecha, Capricornio. Ahora, en el trabajo, ahí es donde vienen honores, reconocimientos, nuevos planes por alguna cuestión que resultó impecable en tu trabajo. En el dinero te vas a sentir muy poderoso, muy poderosa y ahí es donde vas a necesitar, pues mover un poco esa energía y ver qué nuevos compromisos hay en materia económica. Ahora, como recomendación general, me parece que tu problema es que no estás teniendo mucha fe o como que mucha fe en que realmente puedes poner el paquete, que realmente puedes lograr todo lo que te propones y ahí es donde vas a tener que estar depositando mayor energía en la capacidad de creer en ti. Y ahí, el mejor día de esta semana va a ser el día 29, así que aprovechalo mucho. Acuario. Bueno, vamos a ver, en cuestión de romanticismo, ahí vemos mucha libertad, mucho espacio, cuestiones a la lejanía, trata de soltar, de no traer equipaje, de cuestiones pasadas. Ahí es donde tienes que abrir tu corazón y abrirte a lo que puede llegar a suceder más adelante. Si tienes pareja, pues me parece que también pueden suscitarse sorpresas por esta cuestión de que hay mucho espacio, como que hay mucho silencio. Bueno, en cuestiones del trabajo, vas a tener mucho que hacer, pero aquí me parece que tienes que sacar tu autonomía, tu capacidad de ser independiente, autocrítico, autogobernado, controlarte y decir, bueno, pues ahora tengo que hacer esto, dirigir tus pasos tú solito. No esperes a que otros te pidan que hagas lo que tienes que hacer. Ahora, en cuestión de dinero, me parece que tienes que sanar mucho esa parte financiera, tener cierta cautela en esta cuestión de la economía, sobre todo este mes. Y como recomendación, pues no revisar tanto lo que ha sucedido en el pasado, porque tienes solo el aquí, ahora, en el presente. Y así es como puedes lograr divertirte, entretenerte, comprometerte con nuevos planes. Y bueno, tu mejor día de esta semana va a ser el día primero. Pisces, para ti también viene una semana que representa muchos retos. En principio, porque en la parte romántica, en la parte sentimental y en la parte más creativa de tu ser, van a haber distintas voces tratando de convencerte de que su punto de vista es el más adecuado para ti. Entonces, como que viene mucha gente a querer aconsejarte, ojalá y vinieran a ponerte soluciones o a darte la manita para salir adelante en esto que te está sucediendo. Pero no, parece que te vienen a cargar un poquito el equipaje. Y ahora sí, Pisces, ¿cómo le vas a hacer con tantas cosas? ¿No? Con tanto ruido. Bueno, ahí es donde tú solito eres capaz de poner en orden esa situación. Ahora, en cuestión laboral, se ve como un estir y afloje. Va para atrás, va para adelante, no sabemos qué hacer. Ahí es donde sí necesitas realmente reunir fuerzas y decidir. En cuestión económica, ahí es donde tienes que plantearte también qué tanto has estado utilizando tus talentos, tu creatividad. Porque el sol de Pisces viene a compartir ese arte, esa magia, ese gusto por el hacer, establecer lazos empáticos con la gente. Entonces, Pisces, pregúntate qué tanto has estado haciendo por los demás, por compartir toda esta belleza que traes en tu interior. Y como recomendación general, como que se ve que este eclipse o a partir de este eclipse del día 2 de julio, los 6 meses restantes vas a estar queriendo escapar de la realidad. Ten mucho cuidado porque esto de escapar de la realidad se puede traducir en que o te conviertes en un gran artista visionario de lo que es hermoso y de lo que es bello y de las nuevas tendencias o que escoges un camino fácil. Entonces, ten mucho cuidado. Tu mejor día para esta semana es el día 29, sin lugar a dudas. Aprovechalo mucho. Y bueno, estos fueron los horóscopos de Lina Bullman. Yo los veo la próxima semana con más. Visiten www.angelmetropolitano.com.mx para que estén bien informados con las noticias más relevantes. Yo soy Lina Bullman, astróloga. Namasté. Y que los ángeles los acompañen. Yo soy Lina Bullman, astróloga.